Nicaragua Investiga Nicaragua Investiga Desde los primeros momentos de mi exilio forzado De que este exilio sería temporal Siempre dije que así sería Yo nunca inicié ningún proceso de búsqueda de asilo político Lamentablemente se alargó un poco más de lo que nosotros esperábamos Porque consideramos que era fundamental mantener una voz de incidencia internacional Pero ahora hay mucha gente que puede continuar con esa trinchera de la incidencia internacional Ahora me corresponde regresar a mi trinchera original Hace muchísimos años que al lado de gente como vos Como puedes recordar Movimiento por Nicaragua El Radio Corporación Hace más de 10 años Mi trinchera siempre ha sido al lado de la gente dentro de Nicaragua Y por eso regreso Félix salió en julio del año pasado En efecto Y bueno, el gobierno, la dictadura Ha dicho que vos has estado vinculado con actos terroristas Incluso fue cuando allanaron el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas YEP el año pasado ¿Hay algún temor? Se habla también de que ahorita en el aeropuerto está militarizado ¿Cómo se siente, Félix, ante esos señalamientos y ante esas situaciones? Siempre me he sentido con la conciencia completamente limpia Toda mi vida ha sido un libro abierto, Winston Yo he trabajado desde mis distintas trincheras cívicas En un mensaje de no violencia Cuando he sido un pequeño empresario O un simple profesor universitario Mi mensaje ha sido absolutamente marcado, digamos En esa misma lógica Que es la lógica del respeto al Estado de Derecho De la construcción de la República Esa reacción violenta De un Estado que está secuestrado por una pareja de dictadores Lo que me indica es que tienen miedo De que tienen temor No a mí, yo soy un autoconvocado más Tienen temor de un pueblo que se despertó De un pueblo que se quitó los vendajes Tienen el temor de una ciudadanía autoconvocada Que bajo el liderazgo de los estudiantes De los campesinos De las personas autoconvocadas Está pidiendo cambios no violentos Cambios democráticos Yo voy a continuar comprometido Con ese mensaje de no violencia Con ese mensaje de paz con libertad Pero también, Winston, de futuro con memoria Félix, pero no es normalizar el país Y darles fundamentos a la dictadura Para decir que en Nicaragua todo está normal Todo lo contrario Creo que el hecho de que estén militarizando el aeropuerto El hecho de que desde hace un par de días Según me han informado algunos organismos de derechos humanos Han continuado o han arreciado el acoso A personas muy cercanas a mí y a mi familia Lo que está indicando eso Es de que nada está normal Y yo he insistido de que no voy a permitir Que mi regreso se utilice Como una excusa de la dictadura Para hablar de una falsa normalidad Yo estoy regresando Y debo decirlo con absoluta transparencia Ante Dios como mi testigo Que regreso sin ninguna garantía Bajo mi propio riesgo Pero totalmente convencido De que tengo la protección de Dios Siento una fe profunda De que debo regresar a mi casa De que debo regresar a mi país Al país donde nací Winston Donde quiero vivir toda mi vida De donde nunca me voy a ir Y este exilio temporal fue para continuar la lucha Yo nunca salí para exiliarme permanentemente Nunca salí para buscar un refugio permanente Yo respeto muchísimo a las personas Que por diversas razones Por el nivel de acoso Se han tenido que ir al país Y consideran que no hay tiempo No es el momento de regresar Y estoy de acuerdo de que en efecto No hay garantías en este momento Pero mi lugar está en Nicaragua En este momento Y voy a regresar Para sumarme a los esfuerzos De unidad nacional A los esfuerzos de construcción De esa nueva Nicaragua Que está por nacer Pero hay quienes Félix más Los nicaragüenses que están en Costa Rica Pueden tomar esto como que Bueno Félix regresó Hay otros que han regresado Bueno Probemos nosotros también Esto puede ser un incentivo Para otros nicaragüenses Que están desesperados Por ejemplo en Costa Rica Por regresar Félix No me voy a cansar De repetir Que no hay garantías Para un retorno seguro De los exiliados No hay garantías Para un retorno seguro De los perseguidos políticos Algunas personas Estamos regresando Bajo nuestro propio riesgo Lo ha dicho Por ejemplo Nuestro buen amigo Aníbal Toruño Lo ha dicho Jaime Arellano Algunas personas Hemos regresado Porque sentimos De que es el momento De que al menos Un grupo pequeño De personas Que estamos comprometidos Con la lucha cívica Dentro de Nicaragua Vayamos a fortalecer El trabajo interno Que está haciendo mucha gente Pero eso no puede ser Tergiversado No puede ser confundido Con una falsa normalidad En Nicaragua Lo que existe Es la paz de los sepulcros Existe una falsa paz Bueno En un caso hipotético Te lo consultaba Fuera de micrófono Que la dictadura Decida Retomar los casos Contra tu persona Y fueras encarcelado ¿Qué pasaría en ese caso? Mira Como hombre de fe Yo tengo muchos meses De estar Más que nunca Apegado de la oración Y también meditando Esta decisión Estoy preparado Para lo que venga Algo me dice En el fondo de mi corazón Que eso no va a pasar Tengo una Fe De que voy a A trabajar En lo que siempre He hecho Que es alertar Y adidar Mi grano de arena Digamos En el rumbo Que nosotros Esperamos Que el país Camine Estoy clarísimo De que va a ser Bajo mucho acoso Estoy claro Que va a ser Bajo mucha represión Estoy claro De los riesgos Pero estoy dispuesto A asumirlo Pero también Debo decir De que este es Mi segundo exilio Yo fui forzado Al exilio Durante mi adolescencia Cuando una parte Importante de mi familia Fue perseguida Políticamente Durante la primera Dictadura sandinista Cuando nos confiscaron Cuando hubo una guerra Cruel en el norte De Nicaragua Y para mi Un segundo exilio De forma permanente Es inaceptable A mi ningún tirano Me va a mantener Fuera de Nicaragua Y yo estoy dispuesto A asumir las consecuencias Que sean Para regresar al país Y esa es la decisión Que he tomado Aunque la consecuencia Sea encarcelamiento Mira Hay gente que ha dado Ya ese sacrificio Winston Y para nosotros Los nicaragüenses Ha sido admirable Ese esfuerzo De los que no se fueron De los que se quedaron Adentro Mis respetos Mi admiración Para todos ellos Y yo creo Que tenemos que Hacer un trabajo En unidad En equipo Y parte de ese trabajo Consiste en que Algunas personas Regresemos a reforzar Los esfuerzos De unidad Los esfuerzos De construcción De una alternativa Democrática Para Nicaragua Porque el régimen Es un ídolo Con pies de barro Que está a punto De colapsar Y para acelerar Y para acelerar El colapso De ese régimen Tenemos que construir Una alternativa De unidad Democrática De libertad Y de respeto A los derechos humanos Eso es lo que yo voy a hacer Debo consultarte ya Para finalizar En esta entrevista Amigos que nos ven A través de la plataforma De Nicaragua Investiga El tema de la alianza Hay quienes Están esperando Ahí en Nicaragua La alianza estará ¿Te han comunicado algo Con alianza O con los miembros De la unidad nacional Azul y Blanco? Bueno como sabe Yo soy miembro Del consejo político De la unidad nacional Hasta el final De este mes Es un periodo corto La unidad nacional Diseño un proceso De rotación De los liderazgos Nosotros creemos En el liderazgo Colegiado En el liderazgo compartido Esto no se trata De ninguna persona Se trata de un trabajo En equipo Y obviamente Mis amigos Y mis colegas De el consejo político De la unidad nacional Van a estar ahí También entiendo Que miembros De la alianza cívica Muy amablemente Se han ofrecido Me ha sorprendido Positivamente Que muchas otras Personas voluntariamente De diversas organizaciones De la lucha cívica Han ofrecido Estar en el aeropuerto Yo he dicho De que no quiero Exponer a nadie Por eso esperé Hasta el día de ayer Para hacer el anuncio Porque no quiero Exponer a nadie Winston Yo llego Con las mejores Intenciones De contribuir A un trabajo De unidad A un trabajo De construcción De una alternativa Democrática Al país Como un autoconvocado Estoy lleno De serenidad De fe Y de certeza De que vamos A lograr Construir una salida Pronta para un país Que amamos Y que no puede Soportar ya más La represión ¿Cuál es el mensaje Que como líder Político Y dirigente También de muchos Movimientos sociales De liderazgo También enviarías A la dictadura Lo que le quiero decir A la dictadura Es que lo que les he dicho Desde el primer momento Recuerdo que hablamos Con vos Winston Si vos Lo recordás En tu programa Hace rato Yo decía Que las dictaduras Solo tienen dos alternativas De salir Con una patada Expulsada por la ventana O pueden salir Dignamente Por una puerta Y lo que ha hecho La comunidad internacional Es ofrecerle al régimen De Horté Una escalera Para que se bajen Porque el pueblo De Nicaragua Ya no quiere más conflictos No queremos Ningún derramamiento De sangre entre hermanos No queremos Abonar tampoco A una situación En la cual Los más pobres Winston Lo están pagando Fíjate que Es desafortunado saber Que más de 400 mil Personas han perdido Su empleo Winston El 90% De la población Nicaragüense Está viviendo Con menos de 12 dólares Al día 177 mil Personas Por el amor de Dios Han salido Del seguro social Eran personas Que tenían Su seguro social Sus ahorritos En el seguro Y hoy están En el desempleo 122 mil personas Aproximadamente En el exilio Esos números Winston A mí me parten El alma Me parten El corazón Y el mensaje Que yo le daría A esas personas Que en este momento Tienen el poder De que se toquen El corazón Que admitan Que su tiempo Se acabó Y que vayamos A elecciones libres Luego de una profunda Reforma electoral Que reformemos El padrón electoral Para que sea libre Abierto Y transparente Que tengamos elecciones Ojalá lo más pronto posible Supervisadas internacionalmente Y que permitamos Que sea el pueblo En democracia El que decida Que quien quiere Que gobierne Yo personalmente Creo Que el único comandante Que debería gobernar Nicaragua Es Dios Creo que nadie más ¿Verdad? Esa construcción De caudillos De ídolos De capataces ¿Verdad? Debemos dejarlo En el pasado La vieja política Debe ya ser De una vez por todas Erradicada Y debemos construir Una alternativa democrática Sin caudillismo Y eso solo se va a lograr Cuando todos pongamos De nuestra parte Gracias Félix Muy amable Que Dios te bendiga Gracias Gracias a vos Bueno, escuchábamos Las palabras de Félix Maradiaga Que en esta oportunidad Pues está Prácticamente a unos minutos De arribar O salir Del aeropuerto internacional De Miami Rumbo hacia Nicaragua Esta transmisión en vivo Que la estamos realizando En vivo y en directo Desde el aeropuerto internacional De Miami Bajo la plataforma De Nicaragua Investiga Les saluda Winson Potosme En esta oportunidad Pues compartiendo con ustedes Esta información De última hora También tenemos entendido Que van En el mismo vuelo Van otros Miembros Líderes Diríamos religiosos Y van también Otros líderes Juveniles Universitarios Como Edwin Carcache Y me informan También de que La luz O el sistema De energía Eléctrica En Nicaragua Bueno, se ha Se ha cerrado Se ha clasurado El sistema De energía Eléctrica El fluido Eléctrico Ha sido cerrado En Nicaragua Bueno, estamos a la expectativa Desde el exilio Pero como ustedes Están viendo en imágenes Pues estábamos entrevistando A Félix Maradiaga Quien está A pocos minutos De salir Del aeropuerto internacional De Miami Estará Pues aproximadamente A eso A las 4 y 30 En el aeropuerto internacional De Managua Según pues lo ha confirmado Félix Maradiaga Con quien hablamos Pues en esta oportunidad Para Nicaragua Investiga